Música 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 Bien o no muchachos río a Terokin con Strauss en Plantas Contra Zombies Donde esta Strauss? Muy buenas a todos Esperen Que clase pidio? Que? Me pidio lanza aquí Lanza aquí antes Bien, bien, si quiero y le colaboro Soy de girasol Gabi detrás suyo Si puede revivame porfa Esperen, esperen No lo mato? No Jajaja No, ya Olvide, se dice lleno de zombies Me instruyeron O caminantes Como le dicen en The Walking Dead Listo, me bajé al científico que es como mi competencia Este me asusté A ver A ver, a ver Listo, ya llevo dos Me doy, me doy, me doy No Aguanta mucho Ahí paré un compañero Es que están arriba Oh, que están aquí Bien Listo No Estoy aquí curando a todos Asistencia Uy Ojo Ojo Y van a matar, van a matar Y van a matar Ahí deje para que lo paren Ok Venga, pero estamos un poco camperos aquí metidos Jajaja Es una táctica ¿Una táctica de qué? Extra Listo, ahí cayó otro ojo que se hace por arriba Muerto Se las pegué todos en la cara Listo, ya es hora de avanzar de acá Y no, me hice Me hice el respawn Hay una planta carnívora que prendió la moto Listo Otro que cae Racha de cuatro, increíblemente Con un girasol, ¿qué pasó? Ahí cayó un compañero Ya lo vi, ya lo vi Listo A ver A ver ojo que quedamos aquí solos metidos aquí Sin nada de equipo alrededor A ver A ver A ver Había uno Ah no hay otro No, hay, hay otro ahí Uy, subí Me atacan, me atacan, me atacan A ver, voy ¿Se hizo? Acá acaba de morir un científico al lado mío ¿Por qué? No sé, pero murió Me voy a morir ¿Dónde está usted? Me voy a morir Ya lo paro ¡Ah, me atacaron! Uy, me reventaron Atacó un soldado Listo, listo, lleva racha de cuatro, de cinco, no importa Ya vamos a ganar Partida cortica, excelente Pero no se vaya, que voy de apoyo, voy de apoyo ¿Se le voló? Ya, ya lo vamos a matar Y cargando, cargando, cargando Ya Listo, ahí les colabore Gracias Gracias Listo, otra asistencia Este cae Ah, se salvó Cuarenta y siete Le gané Le gané, uy Nos matamos a la vez Acábenla ¿Ya ganamos? Listo, arriba de la derecha Se pueden suscribir, no olviden dar like Compartir con sus amigos Silestrados, por favor, desfíase ¿Será que me gané una medalla? No creo que no gane medalla Pero si yo fiel de la curación Deberían darme una medalla Mi viaje No diré, me halla No me diré me haya ¡Gracias!